¿Qué es la democracia? ¿Qué es la democracia? Que hasta hoy, después de 36, seguimos trabajando y seguimos insistiendo que así debe ser. Y en el 2013 dio esta oportunidad con el gobernador con mandato cumplido, el compañero ingeniero Carlos Rovira, que nos instala y nos invita a participar de que los derechos humanos sean parte de la política de Estado. Y así fue que conformamos primero con una jerarquización en su secretaría y después con mayor jerarquización, pasados los años, en un ministerio. Pero yo creo que eso fue, es un agradecimiento eterno que le tengo al ingeniero Carlos Rovira después de tantos años de haber estado siempre mirando desde afuera. Y ahora sí, con mayor compromiso y mayor responsabilidad en ese 2003, cuando ya nos incorporamos con otras compañeras, con otras compañeros, a lo que conforma esta política transversal de derechos humanos en todas las áreas de nuestro Estado provincial. En la salud, en la salud, en lo actual también, que es lo que nosotros estamos integrando ahora, ahora como su secretaria de derechos humanos integrales, coordinando con los tres poderes del Estado que compone nuestra provincia, políticas integradoras para las diferentes dificultades y crisis sociales que lamentablemente estamos padeciendo, no solamente en Posadas, sino en el interior, dándole la fortaleza y el rol que le corresponde a cada área de cada municipio. No es que, como decimos, en Buenos Aires no se arregla todo, en Posadas no se arregla todo. O sea, las situaciones en el interior son muy difíciles y muy particulares también. Y ese respeto y ese respeto a su cultura, a su desincrasia, digamos, de cada lugar, es lo que nosotros estamos acompañando. Cuando tratamos diferentes temas, que en realidad es que se van dando. Por ejemplo, tenemos mesas de trabajo en Puerto Esperanza, mesas de trabajo en Aristóbulo del Valle, comenzamos en Puerto Rico, con todo. Y eso no solamente desde la representación de la justicia, que es muy importante, la representación de la fuerza de seguridad, que es la seguridad que el pueblo necesita. Y cómo vamos desarrollando eso, ¿no? Los trabajos de prevención que se hacen a través de desarrollo social, un ministerio tan grande, que tiene tantas áreas importantes, de la mujer, del niño, de la familia. Desde lo que significa la prevención a las adicciones, de la parte de salud. Y las organizaciones sociales que también componen nuestra provincia, desde las iglesias, hay tantos credos que se están desarrollando. Y que son organizaciones sociales muy importantes, no solamente porque representan a un grupo de personas, sino porque están interactuando con nosotros. Y se están haciendo cargo, digamos, entre todos nos hacemos cargo de las problemáticas. Y nosotros vamos con nuestro grupo de trabajo también a ayudar, a fortalecer, a acompañar cada una de las decisiones y las coordinaciones que se van dando. Eso nunca hay que dejar. Porque no es visitar el barrio únicamente para repartir cosas. Acá tenemos que fortalecer a las organizaciones, a la representación de la vecina y del vecino de esa familia. Porque si no vamos casa por casa, y es más de bastante el trabajo, acá hay que respetar que democráticamente se elige una delegación barrial, como se quiera llamar, un club, la famosa comunidad organizada, como decimos nosotros. Y ahí apuntamos, si de esta crisis únicamente vamos a salir organizadamente y en conjunto, juntos, digamos. Lo que yo no sé, aprendo del otro. Lo que yo tengo que hacer es escuchar y entender y comprender la situación de la otra persona. Y sentir amor por esa persona. Esa es una práctica diaria de derechos humanos. Por eso es integral también. O sea, no es únicamente lo que quedó, que es bueno recordarlo, obviamente que sí. Pero también eso... No solamente recordar lo que fue la dictadura, dice usted. Exactamente. ¿Por qué desaparecieron los 30.000 desaparecidos? Porque lo ideal es que la que estamos ahora defendiendo a rajatabla, que es la justicia social, que es la soberanía, la independencia económica. Somos un país con tanta riqueza, con tantas cosas que son nuestras. Que necesitamos que venga un país de arriba o de allá abajo que nos dé la letra. Misiones es lo mismo. Misiones es una provincia que tiene una producción, la ciudadanía misionera tiene que defender. Y nosotros hoy, con este compromiso que tenemos, yo creo que es aún mayor nuestra responsabilidad. Porque no empieza ni termina en emitir el voto. Ahí empieza el pueblo a defender al pueblo. Porque el pueblo sabe, el pueblo se organiza. Nada más que nosotros damos ese empujoncito, ese acompañamiento y ese saber escuchar al que más necesita. Graciela, la renovación ha tomado la decisión de no llevar un candidato a presidente pegado a la boleta. Diego Sartori, que es el primer candidato, Ivonne Aquino, la ministra de Educación la segunda, Néstor Pitana y usted. Van a ir a una boleta corta, una boleta separada de las candidaturas presidenciales. A su vez, ayer autorizó la justicia que las candidaturas presidenciales también estén cortadas ahí, para que sea más fácil que el elector pueda tomar una boleta y tomar la otra, ponerla en el sobre y ponerla en la urna. Ahora, cuénteme el trabajo que están haciendo de la renovación también para que la gente, para que el electorado entienda esta situación. Claro, yo creo que es muy sencillo, digamos, ¿no? Y una de las cosas que me quedó bien claro, que es de hablar del voto inteligente. La misionera y el misionero debe, como decía anteriormente, saber defender su propia provincia. Y saber defender sus representantes. Si realmente vos creés de que desde el interior profundo, como lo tiene el compañero Satori, desde la educación, desde la recreación de nuestros representantes misioneros, te sentís representada y que van a defender esos derechos de los cuales hoy estamos tan preocupados, porque hay problemas de todo tipo, y no provincial solamente, sino que la nación baja acá. Lamentablemente es así, digamos, allá está la crisis y por descarte caen todas las provincias. Y yo creo que ahí es donde el elector va a ver, digamos, en el cuarto oscuro, esos diputados provinciales. Y por supuesto, lo ideal y lo que debería ser es que tiene que tener una conducción que concuerde, que acompañe esa forma de hacer política que tenemos los misioneros en lo presidencial. Sabemos que hay desnutrición. Recién antes de venir a visitarlos a ustedes, estábamos leyendo cifras de que el 35%... Aumentó la pobreza a 35%. Eso es muy grave, es muy grave. Eso es hambre, eso es desnutrición, eso es mala nutrición. Entonces, ¿cómo podemos defender el derecho a la educación si nuestros chicos, nuestros hijos, nuestros nietos o nuestros vecinos van con hambre a la escuela? O comen y comen mal, que también es un grave problema. ¿Cómo podemos hablar del deporte si nuestros niños, nuestros jóvenes no están en condiciones, digamos, no solamente en la alimentación, en la vivienda? Entonces, defendamos esos derechos. Somos un pueblo misionero muy rico. Cuando voy al interior y veo a esa generación tan importante que es la mujer, que tanto hablamos, digamos, del rol de la mujer y que defiende su chacra, que defiende su colonia, que no quiere que el hijo se le vaya para otro lado, que se quede ahí en el pueblo, que siga estudiando ahí, porque ya sabe el valor que tiene la producción, el valor que tiene la tierra. Y la tierra uno la lleva adentro, no solamente porque va y pone la plantita. Si vos realmente te sentís, partícipe y sos el que ayudaste a tu mamá, a tu papá, que eso se va a estar desarrollando. Y yo creo que hoy la mujer salió de la cocina, de la calle y sabe organizarse, y sabe buscar representatividad en tantos ámbitos, ¿no? Y tuve oportunidad de participar también de esas conversaciones, esas anécdotas. Decía, bueno, esto es la política. No es únicamente estar, o sea, no hay que estar detrás de una oficina para hacer política. Hay que, tenemos que estar todos juntos para poder sobrellevar, que no va a ser fácil, porque lamentablemente nuestra Argentina, cuando vemos estas cifras, nos alerta, decir, ¿y ahora qué hacemos? Encima viene el de allá arriba, ¿viste?, que tiene otra forma de pensar, otro idioma siquiera. El fondo monetario, dice usted. Y nos quiere enseñar. Ahora, si nosotros supimos defendernos y defender nuestra independencia y nuestra soberanía, yo creo que, y tenemos, si queremos hacer historia, tenemos historia, tenemos, vos ves lo que ha luchado y por qué es un prócer nacional, Andresito. Vos ves lo que ha luchado y que se ha distinguido tantos otros misioneros, digamos, tantas otras, ¿por qué tenemos que defender la producción, la riqueza que tenemos en Misiones y son nuestras? Porque tiene que venir el de Buenos Aires y decir, mirá, no, 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 acá el Parque Nacional lo manejamos nosotros. Es de ustedes, sí, está cerca, pero nosotros tenemos la aposta acá. No es así. Tenemos universidades, tenemos ciencia, tenemos tecnología, tenemos jóvenes inteligentes que van a ir al cuarto oscuro y que seguramente van a apostar a su provincia. Apostar a la provincia, al decir ustedes, es votar las candidaturas del Frente Renovador y después elegir un candidato a presidente. El Frente Renovador tiene una característica muy particular que está, digamos, concluyen un montón de ideas, si se quiere, políticas, ideologías, digamos, y eso es muy importante porque todos tenemos derecho a poder participar, pero por supuesto, disciplinadamente, ordenadamente, respetándonos, entendiendo de que para que conformemos un Frente Renovador tiene que haber una conducción, tenemos que responder a esa condenación, con lealtad, con dignidad, con compromiso y decir, bueno, yo me sumo en Buenos Aires, en el Congreso Nacional, también a otro grupo de compañeras y compañeros que ya están allá. Ese bloque tiene que ser realmente un bloque, como la palabra sea muy fuerte, con mucha identidad misionera, para que podamos expresar y que seamos escuchados ante tantos otros diputados nacionales de nuestra Argentina. Graciela, ¿cuál es la principal preocupación de los misioneros? Cuando usted, bueno, viene saliendo hace rato, no es que ahora en campaña, porque producto de su trabajo usted está en contacto con la gente. ¿Cuál es la principal preocupación? Mira, no es que hay una preocupación, por eso yo vuelvo a repetir, el interior tiene sus características y sus cualidades diferentes. Hay lugares en donde vemos el tema de la salud, muy importante. Pero esto también es un arrastre. Fíjate vos que una de las cosas que a mí me angustia es cuando vos leés en los medios que faltan las vacunas. No, no están viniendo vacunas. Eso es muy angustial. Y no es un problema del gobierno de Misiones. Es allá arriba que no nos mandan. Entonces exigimos que Salud Pública brinde no solamente el seguimiento de la persona que ya está enferma, sino la prevención para que no se enferme. Tenemos un parque de la salud que es una hermosura, que no solamente atiende al misionero, sino que atiende a los hermanos paraguayos, a los brasileros, porque estamos todos cerquitos. Acá nace la patria, como decimos. Y eso es muy preocupante, muy preocupante, porque ¿quiénes salen más castigados? La gente de menos recursos, la gente más humilde. Hay que enseñarle a esa señora. Hay que decirle, espera, te traigo la vacuna mañana. No. Vos tenés derecho a reclamar. Organizate. Yo te voy a ayudar a organizar ese grupo vecinal que vos necesitas para reclamar de que a tus hijos y a tus nietos no les falte la vacuna. Y nos pede ir a posar. Ah, no tengo como ir a posar. No, acá nosotros tenemos que venir y acompañarte a vos. Esa es nuestra responsabilidad. Por ejemplo, el tema de las adicciones está haciendo estragos en muchos lugares. Principalmente en un sector de los jóvenes, ¿no es cierto? Y entonces, hasta el Poder Legislativo, fíjate vos que se está estudiando y se está comprometiendo en elaborar una ley de un centro de integración y de atención, de diagnóstico, para aquellos chicos que ya están en situaciones muy críticas en lo que es la adicción. Pero como decimos siempre, esto lo estamos trabajando muy integralmente con la diputada, no me quiero olvidar, Mariela Aguirre, que para mí es una excelente persona, muy profesional en el tema, del cual le agradecemos siempre su compromiso. Pero fíjate vos que el tema este de las adicciones o de la violencia que hay, no es que el chico nació chorro, adicto, no. Es producto y un síntoma de una crisis social muy grande. Donde el papá se fue a trabajar y resulta que ya no tiene más trabajo. O donde la mamá tiene el comedor y resulta que la comida del comedor no alcanza. Y entonces... Hay lugares donde hay lista de espera para comer, lo que es terrible, digamos. Sí. Quiere decir que hay gente que se está quedando fuera de la alimentación. Se está quedando... es terrible. Eso es muy, muy, muy grave, muy preocupante. No me saca el sueño, al contrario, me deja despierta para ver qué fíjole hacemos entre todos y poder llegar y pedir todos los recursos que tenemos que pedir en Buenos Aires. Es decir, bueno, somos más de un millón de personas en Misiones donde necesitamos y producimos. No necesitamos cortar la madera, mandarla a Buenos Aires para que nos manden. Después nosotros venimos y compramos el mueble de lo que había sido que habíamos mandado. Sino que acá está la fuente de laburo, acá está la fuente de trabajo. Te quedaste sin trabajo, acá tenés un lugar. Es una cosa que nos vamos dando cuenta, lamentablemente a través de esta crisis, ¿no? Pero lo que sí es preocupante, tanto en el interior como en posada, es que esto de los merenderos, de los comederos, es muy feo, no sé, a mí por lo menos me cuesta entender de que haya, que todavía tengamos que decir vamos a inaugurar más comedores o vamos a inaugurar más aguantaderos de la gente que está durmiendo en la calle. Por suerte, digamos, lo que tenemos que apostar es a volver otra vez a creer en la integridad y en la solidez de una familia. La familia es lo que te protege y te contiene. Donde los chicos pueden ir a la escuela seguros, con todo el acompañamiento de la mamá, del papá, de la abuela, del tío. Cuando yo hablo de familia no hablo únicamente de papá, mamá, hijo, sino que hablo de un grupo de contención y de amor que necesita para poder crecer. El chico, por más que vos le des buena alimentación, buena educación, si no tiene amor, si no tiene futuro. El acompañamiento es necesario. Es muy necesario. Aparte de lo material, digamos, y de la alimentación. Graciela, le agradezco su visita a la radio, a Misiones Online, y hablaremos seguro en adelante, todavía hay mucho de campaña, recién está arrancando, ¿no? Sí, sí, estamos ahí, estamos ahí. Pero agradecer a los medios de prensa el compromiso y el acompañamiento en esta campaña es fundamental. Fundamental porque va aclarando a cada ciudadano, más allá de lo que elija, pero que lo elija inteligentemente y que se sienta seguro de que vamos a representar a nuestras misiones.